Justamente hoy se cumplen 16 días que deberían comenzar a nacer. Este sí traía pollito, vean. Tenemos una pequeña emergencia aquí con los drones. Logan se ha acostado. Esperemos que no sea nada agrado. Pues Logan está un poco deshidratado. No ha parado de tomar agua, pobrecito. Pues vamos de vuelta con la doctora. Lo que más me preocupa es que vaya a hacer algo similar a lo que le pasó a Mollete. Pues el diagnóstico de la doctora es bastante bueno. Mucho medicamento, 5 días de medicamento. Hay que estarle metiendo suero y pues hay que estarlo monitoreando. Esto es justamente lo que queríamos ver, que comiera.